Oh, 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 mis señores, maravilloso, sí Cuando recuerdo que una vez estaba rota, estaba herida, yo sin fe, sin esperanza, ya perdida Vi como Dios hizo la obra redentora, Él me buscó, me rescató, Él me sonó, hoy tengo vida Maravilloso es el milagro que echó Dios en mí, incomprensible que Jesús esté morando en mí Oh, indescriptible es Él, inconcebible es Él, maravilloso es Él Maravilloso es el milagro sobrenatural, que hizo que Dios me rescatara del poder del mal Por su palabra fiel, por su promesa fiel, maravilloso es Él Señor, eres maravilloso, aleluya Cambio mi corazón sin huecos ni apertura, y con su espíritu vino a llenar mi vida de hermosura Ahora soy yo, templo del Espíritu Santo, de tal manera me amó Dios, de esta manera me amó tanto Maravilloso es el milagro que echó Dios en mí, incomprensible que Jesús esté morando en mí Indescriptible es Él, inconcebible es Él, maravilloso es Él Maravilloso es el milagro sobrenatural, que hizo que Dios me rescatara del poder del mal